¿Qué onda gamers? ¿Cómo está? Les saluda Mr. Gamete. Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día seguimos con Hablando la neta con Neto. ¿Qué onda? Cuéntenme, a veces se me quedan en los comentarios, no comenta mucha gente y necesito saber ustedes los temas que quieren que yo hable en este Neto hablando la neta, o neta habla la neta, o neto, neta, neta o como sea chingado, pero bueno, aquí estamos señores emocionadísimos, ya nos sentimos un poco mejor y pues este, ya, ya este, ya estamos un poquito regresando a los videos y todo, estamos subiendo tres videos al día y aunque los videos no están agarrando muchas vistas, no me importa, quiero llenar muchos videos, muchos videos para que ustedes tengan muchos videos que poder ver, los que realmente están viendo en el canal. Señores, hoy es martes, hoy sale Tom Ryder, así que voy por él, por él voy ahorita a GameStop, no me voy a salir, me trabajo lo primero que voy a hacer, voy a ir por él, este, les había dicho que iba a subir Metal Gear Rising pero, este, Machinima Latino, me pidió que subiera ese juego al canal de ellos, entonces lo voy a subir allá mejor para que, este, lo puedan ir a ver, allá, para que no estén los dos canales, solo estén uno y aquí, mire, ya encontré tráfico la madre, pero bueno, Tom Ryder, es que se vienen muchos juegos, la verdad, y vamos a subirlos, pero el problema es que como gracias a Dios me está ayudando mi hermano, el club de fans de Mr. Gaming Tech, él está subiendo Crysis y prácticamente él ya lo terminó el juego si no estoy equivocado, ya solo quedan subir las partes, aunque no mucha gente lo está apoyando, estarlo viendo pero él está contento y yo también estoy contento de que se esté subiendo videos al canal de series de videojuegos, porque normalmente casi no era de eso el canal, ahora le estamos dando una vuelta al canal que hagan videojuegos, series de videojuegos, que hagan noticias y que hagan cosas diferentes que haya de todo un poco, hasta aplicaciones vamos a tener en la semana y también los FIFA Tips que nunca pueden faltar va a venir este juego de Ascension, Gotta Work Ascension que ese lo voy a subir yo toda la campaña y mi hermano va a subir el Tom Ryder, así que ya lo va a empezar a grabar y vamos a subir yo Tom Ryder y él el Gotta Work, pero mejor él que sube ese y nos decidimos, cada quien va a subir, yo voy a subir el otro y el ese así que ahora empiezo a grabar él otra vez este juego y esperemos que hoy mismo se suba ya ese mismo juego ya que es lo que está pasando aquí men, vamos a ver, tal vez hay un accidente que es lo que está pasando men, que es lo que está pasando que hay pues, no hay nada, nomás, nomás, mira vamos a ver, nomás ese camión se ha quedado, mira si hizo el tráfico aquí en Estados Unidos, no sé ustedes en sus países que cuenten cuando hay un accidente se hace más tráfico y no tanto por el accidente sino que por la gente va parando y viendo entonces eso hace que el tráfico vaya más lento así que bueno señores, hoy voy a comprar el Tom Ryder lo va a subir mi hermano y yo voy a subir Ascension que ya se viene para lo que es el 12 de marzo si no han visto el video de Assassin's Creed la noticia del juego y todo eso, vayan y vengan también porque estoy haciendo este video y prácticamente hoy no tengo un tema que hablar pero, porque ustedes no me lo dejan aquí en las comentarios dejen temas de que, de que quieren hablar bueno, van 3 minutos y 35 segundos casi de video y lo que quiero hablar es siguiente señores ya sé como voy a dar un par de códigos, los voy a dar por medio de random.org y otros van a hacer por medio de mi Twitter y otros van a hacer por medio de mi Facebook y otros van a hacer por medio de videos ok ahora vamos a hacer esto vamos a en este video vamos a sacar por lo menos unos 5 códigos ok, 5 códigos valorados en 20 dólares por ganador qué es lo que tienen que hacer es lo siguiente dejen en comentarios un tema de que quieren que yo hable para neta neto, hablando la neta y pongan que quisieran un código para Playstation Network o un código para Xbox Live eso es todo a la vez no más pueden comentar una vez por persona nada más una vez no vayan a comentar dos veces porque automáticamente van a quedar este, descalificados así que va primero ponen el tema que quieren que yo toque acuérdense que el tema puede ser cosas de la vida cosas de la vida consejos que ustedes que yo pienso sobre un tema o un consejo que les quiera que les de y lo que sea y pongan este qué tarjeta quieren si de Playstation Network o Xbox Live así que en este video aprovechen aprovechen si ven el título no dice nada nada de códigos y si ven también me esperé hasta el minuto 3 y 30 para hablar de esto para que no solo estén entrando las personas a ver el video no más para ver los primeros minutos y decir oh si ya se ve los códigos no así que si solo estás pediéndole el click al video solamente para ver si voy a hablar de los códigos luego te vas equivocado así que si sos una persona que te gusta mi video vas a estar viendo mi video y aquí abajo en los comentarios voy a esperar ver esos comentarios el tema que quieren que yo hable qué tipo de tarjeta quieren de Playstation o Xbox Live y solo una vez por persona así que voy a dar fíjense bien hoy es martes miércoles jueves el viernes en el Mr. Gaming Tech Live Show voy a hacerla o antes no sé tal vez en el live show o lo hago en video antes uno de dos pero para el viernes yo voy a voy a estar hasta el viernes para que comenten así que hay mucho tiempo tres días para que digan no me diste tiempo ni más tres días después de que se den esos casi 100 dólares 100 dólares en código nos vamos a pasar a Twitter después de Twitter cuando nos demos los 100 dólares nos vamos a pasar a Facebook vamos a pasar a Facebook otros 100 dólares después nos vamos a pasar los videos otros 100 dólares y van a quedar 100 ahí vamos a ver qué hacemos después bueno señores ya duró casi los 6 minutos 40 o 6.30 este video ya saben señores comenten el tema qué tarjeta quisieran ganar Playstation o Xbox solamente una vez por persona y ya con eso entran señores y estén muy pendientes para el viernes con eso me despido señores gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres bye